Hola a todos, soy parte del equipo de Saugrass. Si estás viendo este video, probablemente estés pensando en comprar una impresora Saugrass y entrar en el mundo de la sublimación. Pero, ¿sabes? La sublimación no solo es un gran pasatiempo. Es una forma de ganar algo de dinero extra e incluso convertir algo que amas en un negocio. Probablemente te estés preguntando, ¿qué es exactamente la sublimación? Bueno, la sublimación es cuando usas calor y presión para colocar tinta en un producto en lugar de solo sobre él. Eso significa que no importa cuántas veces lo laves. La tinta no se va a despegar ni se va a desvanecer. Como puedes ver, la sublimación te permite tomar cualquier imagen de colores vibrantes y colocarla en casi cualquier superficie. Puedes hacer ropa, posavasos, tazas, llavero, tablas de cortar, placas de metal, etiquetas de equipaje, etiquetas para animales y mucho más. Muchos de estos productos se pueden hacer en cuestión de minutos. Y todo lo que necesitas es una computadora, una impresora Saugrass, tinta, papel de transferencia para sublimación, una prensa de calor y productos en blanco para sublimar.